¿Qué usted tiene que decirle a la sociedad en cuanto a esta actitud agresiva en contra de los miembros policiales? Lo primero que yo quiero que la población sepa es que Guayabal es un lugar de gente de trabajo y de familia. Nosotros aquí nos definimos por ser gente siempre muy enfocada en nuestro territorio, tratando de desarrollar, de empujar la educación de los jóvenes. Y somos verdaderamente gente de familia, gente afanosa como usted lo acaba de expresar. Verdaderamente debo pedir una disculpa, sin embargo, quiero también que comprendan que mi vida estuvo en peligro. Hola Silvestre Mesquita, ya usted sabe, de Candela Pura, usted está al aire. Queremos saber cuál fue la situación vivida en la tarde de ayer. Estoy en un programa de televisión. En la mañana de ayer, el creador de la mañana, buenos días primeramente para todos. A esa hora yo regresaba de llevar a mis hijos al colegio. Entonces yo me detuve en el boulevard, en la entrada de Guayabara, a verificar unos trabajos. Y una persona intentó herirme con un arma blanca, sin mediar palabra, entró hacia el vehículo, intentando apoyarme con el arma. Y yo avancé, o sea, aceleré en el vehículo. Yo ya estaba todavía desmontada, me iba a desmontar. Entonces ahí inmediatamente lo agarraron, lo apresaron. Las personas que estaban en el lugar, que fueron testigos. Y yo me dirigí al cuartel de la policía. Ellos me dijeron que regresara al lugar, que me iban a enviar una patrulla. Entonces pasó un rato y no llegaba nadie, llamé por teléfono. Entonces, en cuanto al video que ven en las redes sociales, pues yo me acerqué, llamé por teléfono. Me cerraron el teléfono y me acerqué allá. Entonces cuando me acerqué, que estoy explicando la situación de que me habían enviado al lugar para ellos. Luego enviar la patrulla a un policía, comenzó a grabar y ahí las cosas salieron un poco. Gracias a Dios estamos bien, la persona no llegó a herirme, la persona está presa. Y estamos sometiendo, estamos poniendo manos de la justicia a los autores intelectuales. Porque la persona que intentó herirme habló en el lugar, estaba drogado, estaba ebrio. Y dijo quiénes lo habían mandado a cometer ese hecho. Así que estamos procediendo legalmente contra esas personas. Y pidiendo disculpas por cualquier ofensa o inconveniente que se haya causado con esa situación el día de ayer. Lo importante es que estamos vivos y que mis hijos también están bien, gracias a Dios. Mire, el licenciado Joan Santana quiere hacerle una pregunta. Adelante, Joan. Buenos días, alcaldesa Denise Tavares. Joan Santana de este lado. Yo le quería... ¿Usted me escucha? No, ella no quiere hablar conmigo. No, 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 se le fuera a hacerle. No, no, ella no quiere hablar conmigo. Ella habla porque ella está ahí, ella está ahí, tranquila. Sí. Lo escucha, sí, escucha, se les conecta. Ah, ok, ok. Doña Denise, yo tengo una curiosidad. Lamentamos lo que fue esta situación donde es clara la tentativa de homicidio en su contra. Entendemos que no recibió el apoyo de una institución que está llamada a proteger, defender a los ciudadanos y más una llamada de auxilio de una mujer. Esa también, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en ese entorno. Ahora bien, ¿cuál ha sido luego del hecho donde usted, lo que vemos en uno de los videos que se hizo viral, una actitud un tanto violenta de parte suya? Luego de esto, ¿qué usted tiene que decir? Porque vemos que pese a la imagen que usted tiene, una mujer afable, cariñosa, hemos compartido poco, quizás no hemos cruzado palabras, pero he cubrido algunas actividades suyas. Veo que usted es una persona muy querida y no había notado esa parte suya. ¿Qué usted tiene que decirle a la sociedad en cuanto a esta actitud agresiva en contra de los miembros policiales? Lo primero que yo quiero es que la población sepa que Guayabal es un lugar de gente de trabajo y de familia. Nosotros aquí nos definimos por ser gente siempre muy enfocada en nuestro territorio, tratando de desarrollar, de empujar la educación de los jóvenes. Y son verdaderamente gente de familia, gente afanosa, como usted lo acaba de expresar. Verdaderamente debo pedir una disculpa, sin embargo, quiero también que comprendan que mi vida estuvo en peligro para poder vivir ese momento. Se están tomando las medidas. No quiero tampoco que mi gente, sobre todo, tenga ese mal recuerdo, porque sé que todo el ataque ha venido de una parte también que ustedes conocen, que utilizan las redes, que utilizan los medios, que diversan las cosas. Y no ven a uno como el ser humano de trabajo, como una madre de cuatro hijos, esposa, hija de unos padres serios, de una gente de familia. Los enemigos no quieren verlo así. Quieren solamente proyectar la parte que les conviene. Está claro que todavía dentro de la Policía Nacional hay una raíz de maleza que viene de muchos años. Y sé que nuestro presidente está luchando con eso, nuestro ministro está luchando con eso, tratando de reformar ese cuerpo policial. Y también hubo gente muy decente allí, luego el encargado del cuartel y todas esas personas que me trataron con mucha decencia. Se trata de unos policías que no son del lugar, que aparentemente no son responsables, ni son gente respetuosa. Y las cosas se salieron de control, el licenciado. Pero pedir disculpas nuevamente y seguir trabajando. Hemos recibido mucho apoyo de nuestra gente, mucha solidaridad por el hecho de... Se está yendo. Mira, mira, aún está ahí. Más adelante, cuidando nuestra integridad sobre todo. El Charro va a expresar algo que está con nosotros aquí, en Candela Pura. Adelante. Sí, mira, Fiorene, yo te felicito porque una madre que ve a sus hijos en peligro de que un desaprensivo venga a optimarlos o a optimarte a ti, que va a... Oye, la gente no se ha dado cuenta de lo que tú, la reacción que tú tuviste cuando un desaprensivo entra al vehículo donde tú vas a llevar a los hijos tuyos a la escuela. Oye, hiciste poco. Yo entiendo que hiciste poco. Y estos actores intelectuales, yo creo que deben de ser llamados a la justicia. Porque está claro que fue una intención política donde te crearon un escenario en el que te provocaron para que llegara a la situación que está. Yo te felicito, Fiorene, por la defensa que hiciste a tus hijos. Gracias, hermano. Tranquila, mi reina. Y yo estoy seguro que Guayabara está contigo y que el Santiago entero está de acuerdo contigo porque eso no ha sucedido solamente contigo. Ha sucedido con muchas madres. En otras ocasiones. En otras ocasiones que han sido abandonadas a su suerte. Una mujer desprotegida, sola, solo con sus hijos, llevándola a la escuela. Eso es casi criminal. Es una afrenta criminal que debe de ser perseguida. Gracias a Dios que nos pasó a mayores. Además de eso, se te abandona y se te burla cuando tú vas a exigir esa protección que te negaron. Se burlan de ti. Fiorene, está tranquila que yo estoy seguro que la población te apoya y se va a hacer eco positivamente de esta situación por la cual tú estás pasando. Un abrazo. Muchas gracias a todos los demás. Gracias por la llamada. Arturo. Fiorene, es Arturo García. Ya, con nada. Ok, ella no está escuchando online. Ok, que bien. Yo me imagino que al ir a posar de la popularidad y el servicio que está haciendo en ese distrito, la oposición allí se siente celosa. ¿Tú quieres que te diga algo? Yo acepto su disculpa. Como ciudadano, yo acepto su disculpa. Si son mis hijos. Yo no la acepto. Si soy yo. No, yo no la acepto. Yo la justifico. Ustedes habían tenido otra noticia. Que bien. Voy a난. No, yo no la acepto. Es algo que me haya gustado. Suscribete. Es algo que me gusta.